Amor al horizonte Amor al horizonte Amor al horizonte Elena Por fin te has decidido Sí Ernest quería que volviese a ser feliz En Hong Kong no he podido conseguirlo Pero lo lograré aquí ¿Dónde está mi hogar? Yo también lo creo Ven Te he traído una cosa La caracola que tenía siempre en el escritorio ¿La reconoces? Pues claro Fue su primer descubrimiento Exacto Tendría diez años Qué orgullosa estaba Nunca olvidaré cuando tú y él pasabais unos días conmigo Ni yo Siempre me atosigabais a preguntas Nos enseñaste mucho a los dos, Vincent Sí ¿Qué tal estás? Bueno, igual que siempre No sé hacer otra cosa Pero estoy contento ¿Y en qué trabajas ahora? Ahí la tienes Mi última obra Las mujeres en tu obra siempre son un referente ¿Por qué me fallan las de verdad? Es normal Estás día y noche metido en el taller Pero si tú quieres ir a comer Lo dejo enseguida Te tomo la palabra Hoy no va a poder ser Kitty me está esperando Eres el primero al que he saludado Oh, no ¿Te parece normal ponerte aquí a volar la cometa? En medio de la carretera casi te atropello Podrías estar muerto Georgie ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes jugar cerca de la carretera? Yo no quería, lo siento Anda, no llores Disculpe, señor Blanc ¿Sabes qué? Yo antes hacía cometas como esta Eran iguales Si quieres te la arreglo Te la dejo como nueva Genial ¿Sí? Vale Mira, Stuart Creo que está perfecto Bien Gracias por echarme una mano, Kitty No tiene importancia Le dije a Helena que viniera a la galería Tengo ganas de conocerla ¿Crees que podrá escribir un artículo sobre la exposición en algún periódico? No tengo ni idea de si va a trabajar o qué va a hacer A lo mejor se vuelve a Hong Kong Oh, claro Hola Hola No ha llegado Malcolm, no consigo localizarlo No, lo estamos esperando Quería traernos horizontes en persona Me gustaría saber qué está haciendo ¡Vamos, Georgie, corre! ¡Más alto, más alto! Pero... ¿Usted siempre es así de maleducado? No Solo con las mujeres Bueno Si no saben aparcar Idiota Ya voy Hola, Stui Café reciente Ese está mal colgado Será mejor que cuelgues tu horizonte si acabemos de una vez ¡Helena! ¡Por fin has llegado! Me alegro mucho de verte Ven que os presento Stuart Winslow Helena Bufford Encantada Kitty me ha hablado mucho de usted A mí también me ha hablado de usted Siento mucho que haya perdido a su marido De una forma trágica Gracias ¿Escribirá sobre la exposición? Me encantaría Pero antes tengo que buscar a alguien que me publique Ahora quiero trabajar como autónoma ¿Usted cree que podría hacerle una entrevista a Malcolm Kaplan? Sería una carta de presentación Lo siento Pero no da entrevistas Ni siquiera asistirá a la inauguración Es arisco con la prensa Ya lo he oído Conozco algunas de sus obras Pero en ningún medio hay una foto suya ¿Usted podría proponérselo, verdad? Mi hermana Daphne es su representante Se lo preguntaré Nos encantaría que viniera usted a la inauguración Muchas gracias ¿Podría echar un vistazo a los cuadros ahora? Por supuesto ¿Le gusta eso? No creo que sea asunto suyo No quería ser desagradable Normalmente soy encantador Con las mujeres Que no saben aparcar ¿Por qué no lo fue conmigo? Así recibimos a los forasteros Es un rito celta Antiquísimo Es como Un paso del Ecuador O algo así Yo no lo conozco Me crié aquí mismo Y nunca había oído hablar de ese rito Y yo sé aparcar perfectamente Si un imbécil no me quita el sitio ¿No le parece que es un poco rencorosa? ¿Usted trabaja aquí? Sí No Tal vez ¿Usted? He quedado aquí con una amiga Dígame si le gusta el cuadro No está entre sus mejores obras En mi opinión ¿Qué? Este es el mejor cuadro de Malcolm Kaplan que yo he visto Tiene potencia artística Intensidad Pero quizá le falte algo ¿Le falta algo? Sentimiento Bueno Quizá él no sepa eso Debería decírselo Me encantaría hablar con él sobre su obra Elena ¿Vienes? Ahora voy Adiós Sentimiento ¿Dónde has aparcado? Cerca A dos calles de aquí Te veo genial Feliz y muy feliz Feliz y muy contenta Y lo estoy Desde que tengo la dirección de la academia de arte Por fin puedo hacer realidad mis proyectos ¿Y por qué trabajas en la galería? ¿Eres socia? No, es tú Y yo somos buenos amigos Y a veces le echo una mano ¿También eres amiga de su hermana? ¿Puedes hablar con ella para que me conceda la entrevista? ¿Contarme? No Esa vigila a Kaplan como un perro guardián Antes eran pareja y ahora se ha convertido en su representante Fue ella quien creó esa imagen De artista introvertido que nunca se deja ver Como cambies de sitio un cuadro rompo el contrato Lo haría si no ganases tanto dinero conmigo Haz lo que te dé la gana Por cierto, Dascom ya ha reservado Horizontes ¿Cómo lo va a reservar si no lo ha visto? Sí, en el catálogo Ah, sí, sí, claro Lo ve en el catálogo y lo compra Claro Stuart Desde este momento Horizontes no está a la venta No puedes hacerlo Es el cuadro más importante Y él es el principal coleccionista de Inglaterra Él ve el arte como una inversión, no como un sentimiento Además, no lo he terminado A ver, te has vuelto loco Me han dicho que le falta sentimiento Espérame Dime ¿Qué te diga, qué? ¿Cómo te trata el amor? Ojalá lo tuviera más claro ¿Qué significa eso? ¿Tienes pareja o no? ¿Pareja? Sí Estoy saliendo con alguien ¿Estás enamorada? Creo que sí lo estoy y le quiero mucho ¿Qué pasa? Es que creo que no encajamos para nada Jory es mucho más joven que yo Tiene 26 años ¿Mayor de edad? ¿Cuál es el problema? Es que él vive en otro mundo Es surfista y tiene unos amigos encantadores Ajá Pero solo le interesa una cosa ¿Y qué es? La ola perfecta Cuando llegan las olas, no existe nada más Y se quedó viuda Hace un año escaso Oh, tan joven Terrible ¿Y cómo sucedió? Su marido era geólogo Kitty me ha contado que perdió la vida en una cueva en Asia Pero no sé nada más Tú déjala en paz y concéntrate en tu trabajo En esa parte de mi vida sigo mandando yo, Stewie Entonces, por lo menos que Daphne no se entere de esto Helena es periodista A ver quién llega primero Oye, ¿quién era ese hombre tan guapo que estaba cambiando de sitio un cuadro en la galería? Pues, era solo un colaborador, amigo de Stuart Oh Fue borde conmigo Y luego, muy simpático Sí, esa es la descripción de Malcolm ¿Malcolm? ¿No será Kaplan, verdad? No, es otro que también se llama Malcolm Malcolm Blunt Uno de los profesores en la academia de verano ¿Es que te gusta? Ya hace tiempo que en eso no pienso Lo siento Qué tonta soy Tranquila Podemos hablar de lo que sea Para eso he venido Bueno, vamos a brindar Por el futuro ¡Gracias! 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 ¿Gelena Beaufort? Señor Taylor. Gracias por llamarme. Sí, se inaugura esta tarde. Sí, claro. Será un placer. Gracias. Tengo mi primer encargo. Un artículo sobre la exposición de Kaplan. Genial, qué alegría. Sí, si trabajo para la revista de Taylor, pagaremos el alquiler a medias. Espero que no lo hayas dicho en serio. Puedes vivir conmigo todo el tiempo que quieras, ya lo sabes. Sí, claro, y yo te lo agradezco mucho, Kitty, pero tener en casa a tu amiga no es lo mejor para una relación. No creo que a Jory le moleste eso. Lo pasa fatal cuando está a solas conmigo. ¿Y cuándo me lo vas a presentar? ¿En la inauguración? No, él no asistirá. Trabaja en la feria de deportes. Tengo que irme. Hasta luego. Gracias. No has sabido llevarlo a tu terreno, Stuart. Kaplan es un artista muy bueno. Ah, lástima que sea tan inaccesible. Llevo años intentando convencerlo, pero se niega en redondo. Hola, Nicolás. Lo siento, cariño. No me va a dar tiempo, pero todo ha salido bien. ¿Nos vemos? Me quedo esta noche en el hotel. No, Nicolás, estoy agotada y debo hacer las cuentas con Stuart todavía. Pero el miércoles que viene iré a Londres. Bien. Reservo habitación para los dos. De acuerdo. Todo bendito. Y el primer día. Una noticia sensacional. Debes escribirlo. Al final, ¿quién ha comprado el cuadro de la cometa? Ronald Dascom. Seguro que tú lo conoces. Por 30.000 libras, ¿sabes? Si no estaba a la venta. Dascom compra todos los grandes formatos de Kaplan. Os presento a Daphne Winslow, representante de Malcom Kaplan. Y su amiga íntima, Helena Beaufort. ¿Entonces compra sin ver? ¿Puedo escribirlo? Por supuesto. Donald Dascom cree en Kaplan como ningún otro. Dale, tienes que pedirle que acabe horizontes cuanto antes. ¿Es que no lo ha terminado aún? No. Ayer estuvo aquí y me contó que aún no lo ha acabado. Alguien le dijo que le falta sentimiento. No. El sentimiento no se puede meter con calzador en el arte. La bella Helena. ¿Y cómo sabe quién soy? ¿Y cómo sabe mi nombre? Curiosidad. Soy curioso. Yo también. ¿Quién me delató? Nadie. Soy lista. ¿Y por qué ha preguntado por mí? Soy periodista cultural. Ah, periodista cultural. Y por eso sabe tanto. Quisiera hacerle una entrevista. ¿Solo eso? Es que no tiene vergüenza. Y si le concedo una entrevista, ¿qué me preguntará? Sí, ¿le parece que se merece el éxito que tiene? Pues claro. ¿No le parezco genial? Sí, ya se lo he dicho. ¿Pero? Es que creo que le falla el marketing. Tiene una carrera muy larga por delante. Debe concederse más tiempo para vivir. Creo que tiene razón. De hecho, voy a empezar ahora mismo. ¿Con qué? Con lo de vivir. Podemos hacer una excursión. Se lo pasará muy bien. No, espera. Vamos a divertirnos mucho. Es ridículo que nos tratemos de usted si ya lo sabemos todo el uno del otro. ¿Y qué sabes de mí? Ah, pues... Que tú... Estás sola. Tal vez seas una solitaria. Y también me han recomendado mantenerme lejos de ti y... No estoy muy seguro de que me convenga estar tan cerca. Yo tampoco lo sé. Venga. No estoy muy seguro de que me convenga estar tan cerca. Si esto sigue así, nos haremos ricos. Debemos gestionarlo bien. Nicolás tiene una buena inversión a cinco años y asegurada. Pero hay que firmarla cuanto antes. Ahora que nos va tan bien, podemos invertir una cantidad mayor. Eso es justo lo que pienso yo. ¿Qué hacemos con la parte de Malcolm? ¿Invertírsela? Si es decidiendo por él. Por eso me quiere a su lado. ¿Y a ti eso no te afecta? ¿Qué harás si sales con otras mujeres? ¿Salir con otros hombres? Es así de fácil. Bien, ahora te enseñaré mis obras sin acabadas. Después comeremos algo y más tarde hablaremos de arte hasta la madrugada. ¿Entonces me concedes la entrevista? Sí, te enseñaré cómo soy por dentro. Te contaré mis deseos más secretos. Pero no podrás publicarlo. ¿Entonces nada? No me digas que tu interés es solo profesional. No, es que... Pues vamos. Un momento. Me parece que esto va demasiado rápido. Lo entiendo. ¿Te volveré a ver? Quizás. Me he divertido. Y yo. A desayunar. Daphne, ya te lo he dicho cien veces. No puedes venir sin avisar. Pero hay que celebrarlo. Este ha sido el mayor éxito de toda tu carrera. Hasta las críticas son excelentes. ¿Quieres desayunar con champán? No, no. Tengo que trabajar. Mira. Son las cuentas con lo que te corresponde. Bien, gracias. Déjalo ahí. Te hago rico y así me lo agradeces. ¿Dónde? ¿Dónde? La mano. Nicolás me ha ofrecido unos fondos nuevos para invertir. Nada de riesgo. Invertid si queréis. ¿Qué vas a hacer ahora? Escúchame. El cuadro de la cometa era muy bueno y solo tardaste una noche en pintarlo. Puedes hacer variaciones de esa idea. Tiene mucho más sentido que estar perdiendo el tiempo. ¿Perdiendo el tiempo? A lo mejor es que ya va siendo hora de que pierda el tiempo. Y necesito un descanso. Descansa cuando seas viejo, no ahora. Deja de presionarme de una vez. Yo soy pintor. No soy un buey. Además, estoy harto, estoy hasta aquí de ser el gran desconocido. En mi próxima exposición estaré allí. Que el público me conozca. Está bien, cálmate. ¿Y ese escondite ridículo en la academia de arte se ha acabado entendido? Estoy harto de ser el señor Blunt. ¿Esta es la periodista? Sí, me ha salido muy bien. ¿No crees? No exageres. Cuidado con esa mujer. Dané, lárgate. Y llévate esa botella. A veces paso mucho miedo cuando haces una fe. ¿Se lo has dicho alguna vez? No. No quiero parecer ñoña ni portarme como si fuera su madre. Y tampoco que crea que quiero controlarlo. Es una tontería. Demuéstrale lo que sientes. Si no, ¿cómo va a saber que lo amas? Él no debe saberlo. ¿Cuánto tiempo estará conmigo? El mundo está lleno de chicas jóvenes. Te has vuelto loca. No eres una solterona. Ya, pero... Mira, él no sabe lo que quiere. Incluso ha dejado su carrera. Se pasa el tiempo esperando que llegue la ola perfecta. Jory, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en Southport? No voy a ir. Quiero conocer a las personas importantes en tu vida. ¡Uh! Yo soy Jory. Yo pienso lo mismo. Encantada, Jory. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Stuart, tienes que hacer algo. Malcom se ha vuelto loco. Según parece, tiene algo con esa tal Helena. ¿Los has visto juntos, Dafne? No, pero pinta retratos de ella. Y Helena ya estará trabajando en un artículo sobre su obra. ¿Qué mierda? Dice que va a perder el tiempo. Llevo muchos años construyendo un mito para que venga esa mujer y lo destruya solo en unos días. ¿Diga? ¿Malcom? Tenemos que hablar. No, Stuart, no tengo tiempo. Voy conduciendo. Tengo cosas que hacer. Escucha. Déjame tranquilo unas semanas. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? ¿El señor Van Dyck? Sí. ¿El señor Vincent Van Dyck? Sí. Escuche, he venido porque soy un gran admirador de su obra. Me alegra poder conocerlo. Kaplan. Malcom Kaplan. ¿Usted es Kaplan? Sí, sí. Y vivo cerca. Vaya, pues se ha ocultado muy bien. Por cierto, enhorabuena por el éxito de su exposición. Fui a verla. ¿Me impactó? ¿Usted expone, señor Van Dyck? No, ya no. No puedo soportar el separarme de ninguna de mis mujeres. Bueno, salvo que el comprador me parezca digno. Es un lujo si puede permitírselo. Eso sí. A no ser que trabaje por encargo. Entonces es más fácil, ¿verdad? Sí, aunque tengo muy pocos. Antes era más fácil para los escultores. Señor Van Dyck, por esa razón estoy aquí. Llega el momento más especial de este curso de verano. El pintor Malcom Kaplan nos visitará en persona y nos ofrecerá dos clases. La primera será mañana. Creo que ya lo conocen, así que se van a sorprender. Además, se ha ofrecido a evaluar sus trabajos siempre que ustedes lo deseen. Seguro que les encantará. ¿Habrá modelos masculinos y femeninos alternativamente? ¿Para que no haya quejas al respecto? Los materiales puede elegirlos usted, pero quiero que haga este en bronce fundido. Ah. Sí. Magníficas líneas. Me encantaría intentarlo. Señor Van Dyck, vamos a hacer un contrato verbal. Ahora le pagaré 5.000 libras aparte de los materiales. Y cuando me lo entregue, el doble o más según el número de piezas. Pero los derechos son míos. ¿Está de acuerdo? Mire, si le importan tanto, ¿por qué no intenta hacerlas usted mismo? Bueno, cuando estudié sentía fascinación por la escultura. Pero soy pintor, sé lo que puedo hacer. Y cuando veo lo que hace usted... Además, tengo miedo de hacerme daño en las manos. Imagínese que no pudiera pintar. Muy bien. A ver cómo nos sale el experimento. Por nuestra colaboración. Salud. Salud. Ha sido fantástico. Como siempre. Formaríamos un buen equipo. ¿Qué quieres decir con eso de que formaríamos un buen equipo? Podrías mudarte a Londres, por ejemplo. Seríamos felices trabajando y quizá viviendo juntos. Londres está un poco lejos. No vigiles tanto a la gallina de los huevos de oro. Calla. Está intentando escaparse. ¿Te importa más él que nuestro amor? Nicolás, no es el momento. Me voy a divorciar de mi mujer. No es por mi culpa, ¿no? Yo no te lo he pedido. No. Mi mujer y yo no tenemos nada en común desde hace tiempo. Tengo que irme. No tengas prisa. Todavía tengo que pagar la habitación. Te has sentado mal. ¿Creí que también te gustaba jugar? Sí. Pero solo en la bolsa. Supongo que todos están aquí porque sueñan con ser grandes artistas. Pues, ¿saben qué? Hacen bien. Si quieren vender cuadros, tienen que dialogar con su público y con los críticos. Sin público no hay críticas. Es un binomio que siempre va junto. De lo contrario, no venderán. Y será muy difícil vivir de la pintura. Tienen que abrirse a la crítica. ¿Y eso lo dice usted, señor Caplein? A veces tardamos en comprender las cosas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Disculpe. ¿A dónde va, señora Bozón? Si se escapa de clase, la castigaría a quedarse por la tarde. Lo siento. He pensado que estaba de más. ¿Tiene que estar cerca de ella? No. 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 ¡Gracias! 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 ¿No vas a contestar? No. Eres lo más importante en este momento. Estoy harta ya. ¿Tienes alguna otra cita? No, ¿sabes dónde está Malcolm? No contesta el teléfono. Espera. Da un paso atrás. Tengo que pintarte. Pero no lo harás ahora. ¿Y entonces cuándo mañana? Tengo que ir a Londres por el trabajo, ya lo sabes. No vayas. Pasado mañana estaré aquí. Pasado mañana. Pasado mañana podemos estar todos muertos. No puedo esperar. Bello. Hola, Kitty. ¿Has visto a Malcolm por aquí? Hola, Dafne. No, no lo he visto. ¿Por qué no lo has impedido? Porque iba a hacerlo. Los alumnos estaban encantados. Debería haberlo hecho mucho antes. Además, para nuestra reputación será muy bueno. ¿Al menos sabes dónde está? No me coge el teléfono. A lo mejor no quiere que lo molesten. ¿Y tu amiga Helena? ¿Dónde está? De viaje. Los días son como noches si no te veo. Y cuando te sueño, las noches son como los días. Ah, Goethe. Shakespeare. No te vuelvas. Gírate. Perfecto. ¿El cuadro? La mujer del cuadro. Este no lo venderé. Nunca. ¿Tan malo es? No, porque refleja el amor. ¿Y cómo sabes tú qué es amor? Porque lo siento. Aquí dentro. Por fin ha llegado a mí. ¡La mujer! Este hombre siempre será mío. ¡Lárgate! ¿Dabine, qué te ocurre? ¿Que has vuelto loca? ¡No! ¡Helena! No dejaré que pisotes mis sentimientos ni que destruyas mi trabajo. ¡Helena! ¡Dame! ¿Cómo se te ocurre venir sin avisar? ¡Idiota! ¿Cómo te has dejado embaucar? ¡Loca! ¡Helena! Porque nunca me has pintado a mí. Nunca nos hemos amado por eso. Y yo no soy tu hombre. Si tú no puedes separar las cosas, no quiero volver a verte. ¡Helena! Mira, he encontrado cartas de amor antiguas. ¡Helena! ¡Dame ha aparecido en su casa! Siguen estando juntos. No quiero volver a verlo. Eso es imposible. Yo sabía que todo esto iba a acabar mal. No seguirás representándome. Te has vuelto loco. Lo vas a lamentar. ¡Dios mío! ¡No! ¡Hay un incendio! Vengan de prisa. ¡Están quietos! No, no veo nada. No veo nada. ¡No! ¿Qué haces aquí, a oscuras? ¿Qué ha pasado? He visto a Malcom. Está liado con Helena. No puede ser verdad. Incluso lo ha pintado. Bueno, eso no está tan mal. Así también ganarás algo. Perdón. ¿Diga? Dios mío. La operación ha salido bien. Está fuera de peligro. Puede hablarme con sinceridad. Soy su prometida. Dígame qué es lo que tiene. Se le ha dañado el nervio óptico. Es posible que pueda quedarse ciego. ¡Oh, Dios! No puede ser. Para él sería el fin. No me lo perdonaré nunca. ¿Qué es lo que no se va a perdonar? Mi hermana y su novio tuvieron ayer una discusión y ahora ella se siente culpable. Está vivo. Y puede ayudarle. Es lo importante en este momento. Tráigale a las personas que quiere, que se sienta acompañado. Eso le ayudará. ¿Podemos hablar con él? Sí, pero sean breves. ¿Le ha dicho lo que sucedió? No recuerda qué pasó. Doctor Britton. Disculpen, por favor. ¿Sabes en qué autobús debes volver? No. Además, si te soy sincera, no creo que vuelva pronto. Quizá vaya a visitar a unos amigos. Piensa con lógica. Si Malcolm y Dafne están juntos, ¿por qué ella vive con Stuart? Tienes que hablar con Malcolm. No sé qué decirle. Ahora no. Yo podría informarme. ¿Quieres? Eres un amor. Me he metido en una relación demasiado pronto y no estoy lista. No te compliques. El amor llega cuando llega. Sí lo sabré yo. No. 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 Ya no va a pintar más cuadros. El último es Horizontes. Y quién sabe cuándo lo devolverá a la policía. Se ha acabado todo Stuart. Dafne, en estos momentos eso no importa. Dime qué es lo que sucedió. Se lo he contado todo a la policía. No sé cómo empezó el incendio. Yo ya me había ido. Tengo la sensación de que no es cierto. Escucha, yo soy tu hermano y siempre te voy a ayudar. Pero solo podré hacerlo si me cuentas la verdad. Perdí el control. Pero solo fue un momento. Puedo arreglarlo y lo arreglaré Stuart, te lo juro. Johnny, ¿qué estás haciendo aquí? He quedado aquí con un amigo. Hola. Kitty, debo contarte algo. ¿Qué? Dime. Mi colega dice que Malcolm sufre un trastorno de amnesia. No se acuerda de la noche del incendio. Dafne está allí haciéndose pasar por la novia. Ha prohibido que entren a verlo. Estoy convencido de que sabe más de lo que cuenta. Sí, pero no nos lo contará. Helena, tiene que volver. Llámala. Sí. Ahora mismo. Helena, ha pasado algo terrible. No puedes dejarte amedrentar por ella. Aunque Dafne sea cruel. Tú tienes que ver a Malcolm. Si no te dejan entrar a verle, pregunta por Peter Nils. Es amigo de Jory. Seguro que esta noche te dejará verle. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. 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 Perdone, busco la habitación de Malcolm Kaplan. A mano derecha, en este pasillo. Gracias. Gracias. ¿Quiere ver a Malcolm? Sí Cuando se quiere a una persona lo normal es verla ¿Cuando se quiere? Lo siento Veo que no he entendido que usted es una de tantas Me fui de la casa para que pudiera tener aventuras como la suya No es una aventura ¿Cómo puede ser tan ingenua? Malcolm necesita a las mujeres como inspiración Cuando se las lleva a la cama se acaba Si tiene suerte podrá seguir siendo su modelo Usted no es la primera que anda detrás de él, señora Beaufort Yo soy la única mujer que mantiene una relación estable con él ¿Y todo esto por qué lo ha montado? Si está segura de que solo la quiere a usted No comprendo por qué no me permite entrar a verle Malcolm necesita reposo absoluto Creo que todo es mentira Y voy a volver Ahorres el viaje, no permitiré que pase Me encargaré de eso Soy yo, Malcolm He venido He venido Vete 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 Rápido Vete 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 Ahorres el viaje Vete 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 Buenos días, señor El correo Gracias, hasta luego Hasta luego Hola, Vincent Jelena Ya pensaba que no ibas a volver por aquí Es que no me está yendo bien ¿Qué te pasa, mi niña? Traigo mala suerte a la gente Estoy muy triste Bueno, bueno, bueno No hay que ser tan dramática ¿No estás contenta aquí? Estás viva, eres guapa Eres joven Y tienes a muchas personas que te quieren No sabes lo que ha pasado Mal con Capilina Por supuesto que lo sé Acabo de leerlo Qué horror No es eso Él y yo Estamos... ¿Estáis enamorados? Sí ¿Y qué estás haciendo aquí conmigo? Debes estar con él en el hospital Junto a su cama Ese es tu lugar Habla con él Ya he estado allí No estaba totalmente consciente Me ha echado de la habitación Bueno, no tienes que tomártelo en serio Espera a que se despierte Daphne no deja que nadie pase Derecho Sí 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 Izquierdo No Derecho Sí Izquierdo No Lo siento mucho Pero la lesión del ojo izquierdo Es irreversible No va a recuperar la vista No, no haga movimientos bruscos Tenga en cuenta Que si va a poder recuperar el ojo derecho Cuando la inflamación del cerebro Deje de presionar el nervio Podrá ver con el ojo derecho Eso seguro Y llevar una vida casi normal Con alguna limitación No diga tonterías No va a ser una vida normal Puede que no quiera seguir viviendo No aguantaré más No está solo Tardará un tiempo Pero verá que se puede vivir A pesar de esa limitación La señora Winslow estará a su lado Está esperando en el pasillo No quiero verla De todas formas no puedo verla Hay otra forma de ver Y es con las manos Puede cambiar de profesión Hay grandes escultores ciegos No sé si podría hacerlo Déjame que te confiese una cosa He prometido no decir nada Pero las circunstancias han cambiado Mira Esta escultura es un encargo de... Malcom ¿Qué? Pero esto no puedes contárselo a nadie Mira Poco antes del accidente Vino a verme Y me trajo estos bocetos Quiere que los convierta En un grupo de esculturas Me dio la impresión De que la escultura Le interesa mucho Y por lo que ha pasado Te aseguro Que sé quién es su inspiración ¿Crees que soy yo? Pues claro ¿Quién si no? Entonces es cierto Necesita a las mujeres Para su inspiración Es lo que me dijo Daphne Claro ¿Qué crees? Que inspira a los artistas Para poder representar El cuerpo femenino ¿Los elefantes? Vincent Es que ya no sé qué pensar Debería ir a Londres Al curso de formación De la revista de arte Y creo que voy a ir ¿Y Malcom Piensas olvidarlo? No Pero mientras Daphne Lo tenga aislado No tengo nada que hacer Solo puedo esperar Hasta que pida verme Que Tani recuerde Lo que pasó entre nosotros Pero imagínate Que sí se acuerda ¿Te quedarías a su lado? Sí Siempre estaría a su lado Entonces iré a buscar el cuadro Sí Tengo un poder notarial Imbécil Horizontes ya está libre No ha sufrido daño Si creen que el incendio Lo provocó Malcom Tirando una vela Sin querer Al menos podremos vender Un cuadro más No vayas tan rápido Malcom nos dijo Que ese cuadro No estaba a la venta Ya cambiará de idea Ahora depende de mí Cuidado, Daphne Soy tu hermano Pero tengo mis límites Ahora que no puede pintar El cuadro triplicará su valor Me asustas ¿No tienes corazón O estás fingiendo? Voy a buscar a Malcom Al hospital Por lo menos Esa Helena se ha marchado ¿Qué ocurrirá Si Malcom recupera la memoria? Será su palabra Contra la mía No he negado Que estuve en su casa Y nadie vio Cómo empezaba el incendio ¿Lo quieres o lo odias? Las dos cosas Hemos llegado Gracias, Daphne Tienes que olvidar, Malcom Y mirar hacia el futuro ¿Te has parado a pensar? ¿Cuántas expresiones Tienen relación con la vista? Lo siento mucho Esto es muy difícil Para todos Oh, oh Siento mucho Que sea tan difícil Para todos Lo siento muchísimo Daphne, tengo que hacerlo solo Malcom, déjame que te ayude ¿Ves mis alas? ¿Dónde están las cosas? Por lo menos hasta que te hayas acostumbrado ¿Dónde está el sofá? Ahí Da un paso más Puedo quedarme solo Daphne, ahora lo que quiero Es que me dejes solo Hola Hola, Kitty Hola, Malcom Hola, Kitty Vienes el mal momento Acabamos de llegar a casa Por eso he venido Te he hecho un pastel muy rico, Malcom Muchas gracias, Kitty Estoy muerto de hambre Quédate a comer Claro Daphne, ¿qué es lo que no entiendes? No quiero que estés aquí Está bien, Malcom Puedes llamarme cuando te encuentres mejor Adiós, Kitty Adiós, Daphne Bueno, Kitty ¿Cómo estás? Bien Brinda conmigo, Malcom Un brindis por tu vuelta Y por la vida Salud ¡Joder! Solo soy un inútil ¿Dónde está, Helena? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Ya conoces a Daphne No ha dejado venir a Helena Además le habló De vuestra relación Y le dijo que era Solo una de tantas Se lo ha creído, ¿verdad? No sé Al parecer le ha hecho dudar No sé si algún día volveré a ver Pero a Helena la quiero mucho La quiero Lo siento Ya está todo vendido Pero le llamaré Gracias A usted Hasta pronto Si Dascom Si Dascom Si Dascom se entera De que vuelve a estar a la venta Pagará cualquier precio ¿Quieres que le llame? ¿No estaba claro Que esa decisión Era de Malcom? Solo quiero saber ¿Cuánto pagaría? Puede que el dinero Convenza a Malcom Escúchame, Daphne Malcom tiene un contrato conmigo No contigo Soy el único Que puede vender sus cuadros ¿Está claro? No te pongas tan nervioso Malcom es amigo mío Y ya le has destrozado La vida bastante ¿No decías Que querías arreglarlo? Pero él no me deja Eso no es razón Para volver a hacerle daño Y no tener en cuenta Lo que él quiere Es su obra Y no está a la venta Sí De acuerdo ¿Les interesa? Sí Lo he perdido todo Todo quemado Y no me acuerdo de nada Creo que me voy a volver loco ¿Qué es lo último Que puedes recordar? Lo último es que Helena y yo Y luego la pintaste Sí, la pinté Eso es todo Entonces vino Daphne Y montó una escena Helena se marchó Dile a Helena Que venga a verme Vale Necesito que venga ¡Necesito que venga! Vas a necesitar ayuda Sí, pero no de Daphne Yori siempre está buscando trabajo ¿Yori? ¿Qué estudios tiene? Hizo educación física Es un chico bueno Y cocina estupendamente De acuerdo Si me porto bien Y hago lo que me pides ¿Me prometes que traerás a Helena a verme? Podrás traerla tú mismo Tonto Kitty ¿Qué haces aquí? Te estaba buscando Y yo te echaba de menos Tenemos que hablar ¿Me vas a decir de una vez Lo que sientes por mí? Te he buscado un trabajo ¿Te ves capaz de ayudar A Malcolm a aprender A desenvolverse? Sí, claro Por supuesto Nos entenderemos bien ¿Por qué estás tan seguro? Mi hermano se quedó parapléjico hace tiempo Sé cómo llevar una situación así ¿Por esa razón dejaste la carrera? Sí Pero ahora tiene una novia que lo cuida Y yo me he tomado Este verano libre Para pensar en mi futuro ¿Entonces no estás tan perdido como pensaba? Bueno, sí Pero tiene arreglo Y tú cuéntame ¿También estás perdida? ¿Yo? ¿Por qué? Porque no sé si me quieres solo para divertirte O soy algo más para ti No dices nada Te quiero No dices nada No dices nada No dices nada ¡Suscríbete! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡Quiero morirme! ¿Cómo estás? ¡Georgie! Es que ya... ya no puedo ver. Estoy ciego. Ven, te ayudaré. Odio las máquinas de ejercicio. Es una máquina de remo. Pues odio las máquinas de remo. ¿Prefieres ir a correr? ¿A la playa? ¿O ponerte fofo y débil? Da igual. Todo da igual. No es verdad. Si no haces ejercicio, te deprimirás aún más. Créeme. Vale con que hagas cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¿Y por qué no una hora? Haz lo que yo te diga. Llevas cuatro semanas sin moverte de la cama. Contesta. No quiero hablar con nadie. Diga. Era Stuart. Dice que tiene horizontes. No sé a qué se refiere. Y que te lo va a traer. Horizontes. El único cuadro que pude salvar. No quiero verlo. No quiero verlo. Dile que estoy... Que estoy... Dando un paseo y... Y que deje el cuadro en el trastero. No, señor Dascom. No va a haber más cuadros de Kaplan porque no ve lo suficiente como para pintar. Sí, es terrible. Y con lo que ha ganado no le llega para toda la vida. Si lograra venderlo por un precio más alto... Sí, bien. No, se lo prometo. No se lo ofreceré a nadie más. Adiós, que tenga un buen día. Hola. Lo siento. Llegas más de una hora tarde. ¿Es tu forma de demostrar que ya no soy importante? No, vamos. Es que tengo otros problemas. Mi mujer se ha enterado de lo nuestro. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Con un detective? De todos modos, querías dejarla. Ahora se ha marchado. Mejor así. Me ha vaciado todas las cuentas. Dios mío, lo siento mucho. Se ha llevado vuestro dinero. Disculpa. Ese dinero era para invertir. ¿Qué hacía en tu cuenta personal? Recupéralo ya, como sea. Es imposible. Me ha arruinado. No voy a dejarlo así. Te voy a denunciar. Joder, has perdido todo nuestro dinero. Lo siento. De verdad. Por lo menos he venido a decírtelo. Tengo que irme. Me temo que esta vez tendrás que pagar el hotel. El perfume de las lilas se posó como una sábana de seda sobre el humedal iluminado por la luna llena. Un poco cursi, ¿no? Un poco, sí. ¿Cómo se titula este libro? Amor al horizonte. No es mío. Se lo ha dejado Helena. Sigue leyendo. Su convicción de que el amor es más fuerte e importante que cualquier otra cosa. Le daba fuerzas para esperar al hombre que amaba más que a su vida. ¿Sí, Scursi? Yo creo que no. Jory, tráeme el teléfono. Cógelo tú. Ya sabes dónde está. Eres insoportable, ¿sabes? Para eso me pagas. Insoportable. He programado el uno para llamar a Helena. ¿Diga? ¿La señora Helena Boford? Está hablando con ella. Soy... Malcom Kaplan. Me han dicho que le gustaría entrevistarme y ahora tengo tiempo libre. Me encantaría poder hablar con usted. Entrevistarle ahora sería genial. En este momento voy de camino a Triloni. ¿Qué vienes? ¿Cuándo? ¿Dónde estás? Llegaré a la estación en 20 minutos. En cuanto te bajes del autobús, espérame. Yo te recojo. ¡Jory! ¿Qué pasa? Os llevo ya a casa. Buena idea. ¿Yory, qué haces tú aquí? Sacarme de quicio. Muy bien hecho. El equipaje. Gracias. Me encantan todos sus trabajos y me gustaría firmar un contrato con usted. Sí, se lo mando por fax. Pero espero que no se escandalice por el porcentaje que me llevo. Promocionar a alguien cuesta mucho tiempo y dinero. Tenemos que hablar urgente. Lo siento, viene un cliente. Llámame cuando haya leído el contrato, ¿vale? Gracias. ¿También quieres arruinar mi empresa? Creo que he descubierto un gran talento. Es temprano, ¿no crees? Ten, te va a hacer falta. ¿Y ahora qué ha pasado? Tengo dos malas noticias que darte. ¿Cuál quieres oír antes? Da igual. Helena ha vuelto con él. Y lo hemos perdido todo. Tu dinero, el mío y el de Malcom. ¿Es que has perdido la cabeza? No. Nicolás no lo ha invertido, nos lo ha robado. Bueno, ha sido su mujer. Él también está arruinado. Qué bien que hayas vuelto. Estoy tan feliz. Pero debería haber venido mucho antes. Yo habría tenido que aguantarme mucho. Ahora me toca aguantarte. Y solo vamos a hacer cosas que te hagan feliz. Será algo difícil. Ya no hay muchas cosas que me diviertan, de verdad. Excepto, ya sabes. Bueno, pero tienes más sentidos aparte de la vista. Por ejemplo, tienes el gusto. Prueba. ¿Manzana? Casi. El olfato. Rosa. También tienes el oído. Y por último, tienes el tacto. Menos mal que la casa es suya. Casi no le queda dinero en la cuenta. No va a aguantar mucho. No puedo decírselo a Malcolm. Yo tampoco, Stuart. Solamente hay una posibilidad, Horizontes. ¿Lo ha colgado ya? No, no estaba en casa. Se lo dejé en el trastero, sin desemparar. No, no se enterará si se lo quitamos. Vendemos el cuadro y le devolvemos el dinero. Nos quedaremos el resto. Iré a buscarlo si no está en el trastero. Iré a buscarlo si no está en casa. No pienso hacer eso. Y tú tampoco. Era tan solo una idea. A ver si a ti se te ocurre algo mejor. Oh, señora Bofor. Veo que sabe ir marcha atrás. Sí. Si no es un coche de alquiler que apenas he conducido. También voy a echar de menos conducir. Sobre todo este coche. Bueno, la gente que es importante tiene chofer. Y que sea una mujer es la última moda. Sí. Y creo que una librea te sentaría bien. Ah, es Daphne. ¿Cómo lo sabes? Yo le he asignado un tono a cada persona. Ese es el tono de Daphne. No voy a contestar. En algún momento tendrás que hablar con ella. Coge el móvil. Coge el móvil. Daphne. No, me encuentro muy bien. Ahora mismo estoy con Helena y vamos a la playa. No, Daphne, no quiero nada. Daphne, déjame en paz, por favor. Y te advierto de que es la última vez que te cojo el teléfono. Te vas a arrepentir. 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 ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? Creía que íbamos con Kitty y Jory a hacer un picnic Más tarde Más tarde ¿Qué hacemos aquí? Sorpresa ¡Uuuh! 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 ¡Ah! 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 Señor Das prizes. Soy Daphne Whislow. ¿Puedo entregarle el cuadro hoy mismo? Sí. ¿Sí le va bien? Genial. Un cheque me vale. ¿Cien mil, como ya hablamos? De acuerdo. Hasta luego. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que estás escribiendo? E-mails a Londres. Que de momento me quedo aquí. ¿De momento? Ese de momento puedes borrarlo. Eso me encantaría. Pero si tú estás de acuerdo. Te quiero. Y ya no viviré sin ti. Yo sin ti tampoco. Te quiero contar algo. Aunque no lo hayas preguntado. Cosa que te agradezco. ¿Y qué es? Lo que te dijo Daphne era cierto. He tenido muchas aventuras. Pero a Daphne nunca la quise. Y ella a mí tampoco. No tengo ni idea de qué nos unía. Puede que fuese... Puede que fuese la ambición por ser ricos y famosos. Puede que fuese eso. Pero el amor lo he descubierto ahora. ¿Crees que vas a poder aguantar a un hombre impresentable como yo? Oye, si siempre ha sido un impresentable. No ha cambiado nada. ¿Vamos a dar un paseo? Pero quiero que me hagas un favor. ¿Qué es? Hacerle una transferencia de mil libras a Yori. ¿Mil libras, dices? Sí. Se las ha ganado. Va a volver a estudiar. Y va a vivir con Kitty. Me lo ha dicho ella. A lo mejor hasta se casan. Me alegro por ellos. ¿Seguro que quieres transferirle mil libras? Solo te quedan dos mil en la cuenta. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Pagaste las facturas del médico? Sí, pero todo eso lo hace Daphne. Tiene un poder general. Mira los bonos. En la última exposición facturamos sesenta mil libras. Sí, le dije que las invirtiera. Diez mil libras en bonos del tesoro, nada más. De Daphne me espero cualquier cosa, pero que te robe dinero es... Voy a llamarla. Malcolm, Malcolm. ¿Podrás arreglármela, aunque ya no veas tan bien? Hola, Georgie. Ahora no puedo. Debo llamar a la señora Winslow. Vale. ¿Le pasó algo a ella en el incendio? ¿Cómo a ella? ¿Estaba aquí cuando pasó? Por supuesto. Salió corriendo de la casa en llamas poco después de la explosión. Miró alrededor y se fue en el coche. Eso es horrible. Recuerdo lo que pasó. Recuerdo lo que pasó. Señor Dashcombe, ¿por qué no ha llamado? ¿Qué puedo hacer por usted? Creo que tenemos un pequeño problema, señor Whislow. Hay razones para sospechar que el cuadro que me vendió ayer su hermana no es el original. Desempaquetelo, Tony. Claro que es un original. ¿Por qué tiene esa sospecha? Simplemente porque lo he comparado con la foto del catálogo que me envió. En la foto no se aprecian los detalles. ¿Y cómo explica esta aparición feérica en las nubes? Que es encantadora, por cierto. Pues Malcom volvió a trabajar en el cuadro, por eso no estaba a la venta. Esta mañana he bloqueado el cheque. ¿Acaso crees que quería matarte? Sí, fue Amelia quien llamó a los bomberos, no Daphne. O sea que a Daphne le daba igual lo que me pasara a mí. ¿O no? ¿Qué vas a hacer ahora? Antes voy a hablar con Stuart. Vamos. Lo que digan los demás no tiene ninguna importancia. No tengo el más mínimo interés de vender. Si colecciono artes es porque esa es mi pasión. Solo difundo el rumor para que me dejen en paz. Creí que Stuart te había devuelto horizontes. Sí, está en el trastero. ¿Por qué? Porque está aquí, en un caballete. Malcom, ¿puedo presentarte al señor Ronald Dascom? Señor Kaplan, estoy encantado de conocerlo. Y además me alegro muchísimo de su buen estado. Sí, es que voy mejorando. Disculpe, pero no sé lo que está pasando aquí. Lo que ocurre es que tengo dudas sobre la autenticidad del cuadro que me vendió la señora Winslow. ¿Cómo dice? Malcom, no saques conclusiones precipitadas. Te lo explicaré luego. No hay que explicar nada, porque si ese es el original, Dafne me lo ha robado. No hay más. Salvo que sea una falsificación. ¿Usted modificó su pintura? Sí, volví a trabajar un poco lo de las nubes. Esta versión me resulta más interesante. Es el original. Vamos a lo importante. ¿Estaría dispuesto a venderme el cuadro, señor Kaplan? Horizontes es una obra muy personal. No tengo claro que quiera venderlo, pero si lo hago, se lo venderé a usted. Se lo prometo. Maravilloso. Señor Dascom, creía que usted era solo un inversor que no le importaban los cuadros. Mi querido joven amigo y artista, una cosa no debe excluir a la otra, ¿verdad? Escucha, no tenía ni idea. Quería hacer una transferencia. Y no tengo dinero. Solo el bono del tesoro. ¿Dónde está el dinero? Ha desaparecido. Y Dafne ya no puede recuperarlo. ¿300.000 libras desaparecidas? Como que no puede hacer nada. Todavía me queda un recurso. Y tú lo sabes. ¿Y qué quieres que haga? ¿Denunciarla? Sigue siendo mi hermana. Tú y... éramos amigos. Os denunciaré a los dos. ¿Los vas a denunciar? ¿Serviría de algo? ¿A quién beneficiaría? Estoy de acuerdo. Pero no quiero saber nada más de ellos. Los quiero fuera de mi vida. ¿Sabes qué? Me siento mucho más seguro ahora. Y tengo la sensación de que ya veo mejor. Es posible que las brumas te hayan vuelto más guapa. Creo que es hora de hacer una visita. Será mejor que te vayas de aquí. A cualquier parte donde nadie te conozca. ¿Y qué voy a hacer yo sola? Te podrás arreglar. ¿Me ayudarás? No. Ya tengo bastantes problemas y podemos dar gracias porque no te haya denunciado. La sentencia sería peor que tener que empezar de cero tú sola. Si lo hice fue solo porque le quería mucho. Casi le destrozas la vida. Eso no es amor. Ten. Para empezar, esto que ves son todos mis ahorros. Es lo único que puedo hacer por ti. Ahora te. Stuart. Stuart. Maravillosa, Vincent Es maravillosa Sí, también es mi favorita He hecho dos unidades Me gustaría quedarme con una Si le parece bien Vincent No puedo cumplir la segunda parte del contrato Tengo problemas económicos graves Puede hacer todas las copias que quiera y vendarlas Son suyas Eso no tiene mucho sentido Mejor será que usted venda una edición limitada con su firma Y así valdrá mucho más dinero Buena idea Entiende de negocios Lo justo para seguir aquí Y usted debería hacerlo Tuvo una muy buena idea Pero no quiere trabajar la piedra porque Tiene miedo de dañarse las manitas ¿Me acepta como aprendiz, maestro? Para mí será un placer enorme ¿Y nos acompañará en nuestra boda? Claro que sí Hay algo que has olvidado ¿Qué? Aún no me lo has pedido ¿Quieres casarte conmigo? Sí, quiero Por el poder que me han otorgado Yo os declaro marido y mujer Lo que Dios ha unido Que nunca sea separado por el hombre ¡Ahora! ¡La abuela! ¡La abuela! Die DVDs zur Sendung erhalten Sie im Handel und im ZDF Onlineshop Und am Donnerstag Die Kreuzschrift ist uns gestohlen worden Pater Castell